Nuestro sector sigue la senda del turismo. Si el turismo va bien en este país, el sector de alquiler de coches va bien en lo que se refiere a cuanto a cantidad de clientes y la parte negativa es que la competitividad en precios es muy grande, lo cual reduce el margen de las empresas, pero en general se puede calificar de moderadamente optimista.